El sacerdote Olegario Domínguez, de nacionalidad española, llegó al país un 4 de septiembre de 1980 a la edad de 60 años. Al principio su intención era quedarse por 10 años, sin embargo su vocación de servir a los demás cambió su idea inicial y hoy lleva 39 años trabajando en el país. Con una misa de acción de gracias, los vecinos de la comunidad virgen de Caacupé de Asunción celebraron los 73 años de vida sacerdotal del padre Olegario y su cumpleaños número 99. Pidió mayor comprensión a la sociedad y sobre todo confiar en Dios. Veo que está desconcertado porque la política, bueno, hay mucha corrupción y entonces eso hace que la gente esté descontenta. Hay que seguir trabajando mucho, padre, en lo que es la, digamos, en la fe del pueblo. Sí, la fe porque es la base de todo. Si hay fe nos podemos librar de esta ola de mundanidad que hay, verdad, porque nos invade la mundanidad. Y entonces si tenemos fe nos podemos mantener en medio de eso y si no, no, nos dejamos llevar de la corriente. El sacerdote también pidió a los jóvenes no quedarse en el molde, sino trabajar por el bien de la comunidad. Hasta ahora estaban desconcertados, ahora con esta motivación que ha dado el Papa y con eso, pues parece que eso les ha hecho reflexionar y tomar actitudes más serias, verdad, en su vida. Así es como lo veo. De otra manera la juventud estaba perdida porque está sin norte y ahora va por acá, otra por allá, pero no tiene consistencia. De la misa de Acción de Gracias también participaron religiosos de la congregación Oblatos de María Inmaculada.